¡Vamos! Nadia Comaneci, reina y novia de Montreal, consiguió un merecido 10 en paralelas asimétricas. Tierra derecha, carrerilla, chuta… ¡Paráoos! ¡Milker Granderes! ¡Paráoos! ¡Milker Granderes! ¡Carrerilla, chuta! ¡Paráoos! ¡Milker Granderes! ¡Paráo Casillas, paró Casillas, paró Casillas! Asombrados, vimos a una criatura de hermosura fascinante. Sus ojos penetrantes nos tenían como petrificados. No se pierdan un fotograma porque costó medio año de trabajo. Moreno, señores ... A 38.868 metros, va a saltar al espacio Felix von Garner. ¡Ahí va, señores!